¡Bravo! ¡Buenos días! Comenzamos con toda la energía positiva el día de hoy. Un programa, estamos en el ombligo de la semana, día miércoles, por supuesto, con noticias, con sorpresas, porque el día de hoy tenemos un análisis. Tenemos a nuestra botota Fox, que nos va a hacer un comentario ácido de lo que fue ayer la gala de presentación del Sanf, estreno en el festival de cine aquí en Santiago. Ella, además de una gran top model, Carola Ruiz, estará con nosotros opinando sobre los diferentes looks y también Fred Recondó, que no se vaya a enojar, el brasilero número uno de Mujeres Primero. No es brasilero, pues francés. Bueno, la cosa es que vamos a pasarlo muy bien, además con nuestra invitada, que es una curvilínea argentina, que viene a nuestro programa el día de hoy. Así es, mi querida, vamos a partir revisando la prensa, el diario Las Últimas Noticias, el diario La Cuarta. Usted puede votar por nosotras para el Copiwe de Oro, porque estamos nominadas como Mejor Matinal. Así que, dicho eso... Oye, ojalá sería tan bonito ganar una vez, una vez. Dicho eso y activado nuestro Twitter, arroba Mujeres en la red, vamos a partir contándoles de este dato bien curioso. Fíjate, todas las personas que están embarazadas o piensan tener su guagua, fíjate que la temporada del año en el que nace la guagua determina la personalidad. Sí, o que naciste tú, por ejemplo, o que nací yo, también, no soy ya nacida. Claro, cuando éramos guaguas. Está muy peludo, está muy peludo, digamos, la situación. Oye, qué lindas las guaguas, por Dios, una maravilla de guagua. Así es, mi querida, mira, ahí, eso... ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Sí, ahí está, mira, justamente dentro de la última noticia está esto que dice que según la estación del año, es que tú tienes ciertos cambios de ánimo. Para muchos niños, estar de cumpleaños en pleno invierno es una lata, pero según el estudio realizado por investigadoras del Departamento de Salud Mental Teórica y Clínica de la Universidad de Budapest, de un nombre impronunciable, en Hungría, porque tú miras cómo se llama la universidad, Samson Samuels Language, en Budapest, Hungría. Voy a la U, voy a la U. Claro. Nacer en esa época del año tiene sus beneficios. En síntesis, el estudio reveló que la estación del año en que nace un bebé afecta el estado de ánimo en su adultez. Ajá. Y es que los resultados dados a conocer esta semana en Berlín, en la conferencia anual del Colegio de Neuropsicofarmacología Europeo, demostraron que en verano nacen personas que experimentan cambios frecuentes de ánimo, o sea, como bipolares. Mientras que los nacidos en invierno tienden a ser personas menos irritables, contrario a lo que todo piensa. Pero perdón. Además, aquellos con tendencia a ser excesivamente positivos son en su mayoría quienes nacen en primavera. ¿Tú naciste en primavera? Sería como ideal. Yo nací, bueno. ¿En primavera? Es que depende de dónde naces, pues. Yo nací en noviembre, pero en la línea ecuatorial siempre es primavera. Oye, tienes razón la Janine, no me había puesto a pensar. Cuando aquí hay invierno, ahí ya es verano, cuando ya es verano, y así. Y primavera y al revés. Los medio bipolares nacen en verano, en primavera nacen los felices, mientras que los nacidos en otoño muestran baja tendencia a sufrir temperamento depresivo. Baja tendencia a sufrir temperamento depresivo. Claro. Que uno pensaría, ay, el que nace en otoño con las hojas cayendo, con las nubes grises, está todo el día así. Pues no. De la sensación que en otoño, como es más templado, no hace ni tanto frío ni tanto calor, es como más una personalidad más templada. Así es. Estudios bioquímicos han demostrado que la temporada en la que naces tiene influencia en ciertos neurotransmisores monoaminas, que se llaman, así como la dopamina y la serotonina, lo que es detectable en la edad adulta. Explican también desde Budapest, una profesora asistente del estudio, liderado por un doctor también, Soltán, se llama el doctor, Soltán Rimmer, que en el que se encuestó a 366 personas de 20 años en promedio y 258 de ellos eran hombres. Ya. Resulta que, fíjate que le preguntan, y bueno, ¿y cómo afecta finalmente a la guagua? Y según esta investigadora, ella dice que la temporada en que nace el sujeto refleja las influencias ambientales que ocurren durante el embarazo y después del parto, como son la alimentación, los nutrientes, las vitaminas, el número de patógenos a los que están expuestos, y también alergenos o alergios. Claro, el invierno, 31 de julio, y sí, no sé si soy tan equilibrada. No soy tan equilibrada, o sea, tengo mis momentos. ¿Estás reconociendo la parte de equilibrio? ¿Estamos reconociendo las confesiones? No sé, a veces sí, no vi polaridad, no vi polaridad, no vi polaridad. Pero sí, a veces ando tristona, o yo le digo a alguien, a veces ando tristona, a veces le digo a alguien, oye, pucha, qué lata estar de cumpleaños en invierno, lo que tú decías, qué lata. Y llega el típico aguafiestas que nació en verano y te dice, ah, pero tú no estás de cumpleaños en verano, porque no va nadie a tu cumpleaños. No, el invierno tiene que ver también con que todo está más encerrado, hace frío, todo es más gris. En cambio en verano, aunque no vaya nadie a tu cumpleaños, hay un lindo sol. Así es, lo puedes celebrar por lo menos en la playa. Por supuesto. Bueno, finalmente, todos estos elementos afectan el desarrollo del sistema nervioso central de la guagua. Esto lo indica la investigadora, que entonces, mira, viene acá en el diario La Última Noticia este monito ejemplificador de las guaguitas naciendo en cada estación del año. Así que, y la verdad es que los resultados son bien contradictorios con lo que uno pensaría, porque uno creería, ay, la persona que nace en verano, como todo es más bonito, es más sol, va a ser tremendamente feliz. Y no, resulta que desequilibrado. Desequilibrado. Pancho. Primavera y... Pancho, ¿cuándo naciste tú? ¿Cuándo naciste? Mayo. Ah, bueno, se rompe el paradigma. Bueno, gente de mayo. La gente es muy fresca. Claro. La gente es muy... Frescolín, con la mano. Tira las manos. Es loco. Oye, vamos a cambiar de tema y por favor pónganme música de sueño y... Suspenso. Sueño, miedo, pesadilla, etcétera. Porque miren lo que tengo. Puranoticia.cl destaca con cuál ha soñado. Diez pesadillas comunes y sus significados a continuación. Así que, atención, ¿quién no ha soñado? Hay gente que dice, yo nunca sueño. Y otros que soñamos pesadillas todo el rato. Hay gente que dice, yo nunca sueño. Pero no es que no sueñe, es que no se recuerda, no se acuerda del sueño. Pero siempre soñamos, todos los días. Número uno, tenemos esta pesadilla. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una pesadilla y por lo general despertamos con una sensación de miedo y angustia. Yo despierto a veces transpirando. Y sin ropa. No, al despertarnos estamos un poco desorientados y nos cuesta darnos cuenta que solo fue una pesadilla. He quedado embarazada. De un fantasma. Sí. No, ya, hablando en serio. Número uno. De un huertín. Soñar con desastres naturales. Un clásico. Soñar con desastres naturales es más común de lo que parece. Soñar con huracanes, terremotos, tormentas, tsunamis o cualquier otro desastre natural representa ansiedad, nerviosismo y problemas emocionales. Así que póngale ojo ahí si usted está generalmente, no sé, con maremotos de repente. No tsunamis, o sea, o tsunamis, pero no huracanes. Porque de repente uno no tiene tanto el registro como chileno. Claro. Soñar con temblor y tsunamis puede ser tremendamente frecuente. Uno tiene en el imaginario eso, más no, más no los huracanes. Número dos. Soñar con personas fallecidas. Soñar con personas que también ya no están parte de tu familia es algo bastante habitual. Este tipo de pesadillas se relacionan con las luchas emocionales que todas las personas enfrentamos ante la pérdida de algún familiar o un ser querido. Bueno, dice que es directamente proporcional. Uno sueña cuando pierde a alguien, sueña después con él. Lo sueñas con mucha frecuencia y después se te olvida. Aunque es lindo, fíjate a mí. No es como sueñas con un muerto y te vas a casar, como opuesto, caché, que es típico, se caen los dientes y no sé qué. Ah, ya, pero no tiene relación, el soñar con un familiar fallecido no es que se te va a morir alguien más. No, es que ya se te murió. Ah, oh. No, pues sueñas, no necesariamente te visitan sueños, como dicen. Esos típicos nueve días después de que mueren, que andan dando vueltas. El despierto los puedes, te puedes comunicar y contactar. Durmiendo también se pueden manifestar en tus sueños. A mí me gusta, hay gente que le da miedo soñar con la gente que se murió. Pero cuando es un sueño bonito, yo no sé si les pasa a ustedes en casa, como soñar con las abuelas, que típico, muchas fallecieron, abuelos, y uno dice, pucha, después de 15 años, soñar otra vez con tu abuela, con tu abuela. O con tu abuelo, claro. O con tu abuelo, es bonito. A mí me gusta y cuando me pasa me alegra, fíjate. Es como revisitar ese momento y que de alguna manera... Porque al despierto se le olvidan a veces ya las personas que fallecieron hace mucho rato. No las tienes tan presentes y el sueño te lo recuerda, es bonito. Es bonito. Bueno, también soñar que te pierdes en algún evento. Esto le pasa a Fred Redondo día por medio porque se pierden los eventos y nuestra periodista tiene que andar cazándolo. Otra de las pesadillas con las que muchas mujeres y hombres también sueñan es que se pierden en algún evento importante, como por ejemplo en un concierto. Me pierdo, me pierdo. En un partido de fútbol, en un Miss Reef, donde va Pancho día por medio también. Por ejemplo. Un matrimonio, etc. Este tipo de sueños se relacionan con ansiedad y miedo de fracasar o ser incapaz de cumplir las expectativas de la gente importante sobre ti. Entonces tú simplemente te pierdes. Tienes miedo a perderte porque sientes que no estás al nivel. Que no estás dando la talla. Claro, no estás dando la talla. La presión, la maldita presión del trabajo, de éxito. Oye, algo que me pasa siempre a mí, soñar con desnudeces. Desnudez, una, una, una desnudez. ¿Tú desnuda o ves al resto desnudo? Es una pesadilla. Dices, soñar que estás desnudo en público no es tanto como una pesadilla, pero sí es visto como un tabú. De que soñar esto no es nada de normal. Este tipo de sueños es común en adolescentes y puede ser una señal de que está pasando por algún momento muy serio problemas de autoestima, problemas de comunicación con el entorno, etcétera. Es decir, es una metáfora de estar desnudo frente al resto. Desnudo de alma, finalmente, ¿cachai? Que alguien... Está vulnerable. Ah, pero y el sueño, ¿te sientes bien en el sueño o estás estresado? Yo creo que... ¿Te sientes liberado estando desnudo delante de la gente o sientes que están invadiendo tu privacidad? ¿A ti qué te ha pasado? Yo nunca he soñado eso. Yo me siento muy bien. La verdad es que me siento como chancho en el barro. Y todos me miran. Y todos me miran. No, básicamente tiene que ver con... No, yo estoy bromeando. Nunca he soñado que estoy desnuda. Siempre desnuda, pero con zapatos. Muy importante para el resfrío. Y con taco a buja. Con taco a buja. Este tiene que ver con sentirse vulnerable y sentirse, digamos, expuesto. Entonces, estás desnudo de alma, estás desnudo de cuerpo, que es como la metáfora, lo gráfico que da en el sueño. ¿Qué otra pesadilla tiene sentido? Número 5. Soñar que se te caen los dientes. Atención a toda la gente que sueña. Es un sueño muy recurrente que uno escucha a cada rato. Esta es una pesadilla que está relacionada con problemas de autoestima, falta de confianza en ti mismo, por supuesto, e inseguridad. También suele ser común en los adolescentes y está relacionada con el miedo a ser juzgado, criticado por otras personas. O sea, desnudo y sin dientes y ya. Anda a perderte el evento. Oye, ¿tú has soñado que se te caen los dientes? Sí, que se me sueltan, como cuando uno está el dente leche. O sea, yo nunca he soñado que se me caen, pero sí soñé hace poco, por cierto, y fue horrible. ¿Ya? Todos los dientes flojos, eran como la hilera de arriba y la de abajo, todas chocaban así, clan, 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 clan. Como que estaban sueltos, como el gallo de que nos mandaron ese meme. Claro, y no sé, era la sensación y el ruido que uno escucha cuando uno se muerde los dientes que escucha en la interna, como claf, 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 claf. ¡Oh! Y era un sueño. ¡Ay, era desesperante, era desesperante! ¿A qué le pasa a mis dientes? Entonces era que estaba, ¿qué? Insegura, desesperada, deprimida. Sin falta de confianza, sin seguridad. Ah, estaba súper bien. Y bueno, y eso, también, pero es más como... Y me ibas a echar de la pez. No, en los adolescentes, no, tú sabes que no. En los adolescentes estamos bien. Estamos las dos bien evaluadas, estamos bien evaluadas. ¡Nos falta el copi, güey! Sí, pero vamos, vamos. Mujeres, primero, sigue para usted. Ajá. Está relacionada con miedo a ser juzgada y criticada. Y hoy día, Janine, casualmente, mire qué loco, vino disfrazada de dientes. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Con guta percha, ojo. Con la guta percha, con la corona, con la corona de oro. Número seis, soñar que te están lastimando. Es otra pesadilla, una de las más comunes, que es que nos están golpeando, lastimando de alguna manera. Esto se relaciona con la debilidad y lo vulnerable que se sienten las personas ante los problemas. Lo que puede significar falta de personalidad para encontrar soluciones y superar las adversidades. Bueno, es bien literal, así como si te están pegando porque vales nada, vales hongo, y no pueden tener capacidad para desarrollarte o imponerte a esta golpiza. Oye, nos saludan nuestras amigas en Twitter. Fíjate que algunas se incorporan al mundo Twitter para hablar con nosotras y para comentar nuestros temas. ¿Cómo lo notas? Así que nos mandamos muchos saludos. Y fíjate que, por ejemplo, Lorena Vargas dice que ella ha soñado que llama a un ser querido que falleció hace muchos años, pero que se despierta más tranquila. Y yo comparto con Lorena esa sensación, como que uno recuerda, no sé, uno no sabe si interpretar que esa persona que ya no está se acordó de ti y te lo viene a decir. O, por último, recordarlo, uno se levanta con una sensación bonita, en tanto y cuanto que el sueño no sea desagradable. O sea, como la manera de poder comunicarse y tener alguna por lo menos sensación con respecto a esta persona que no está. Nos mandan muchos saludos de Concepción, que está mala la señal, lamentablemente, pero estamos trabajando para usted, amigo. Oye, yo quería que haya alguien... Te lo vamos a escribir por Twitter porque no nos está bien. Bueno, te queremos, te queremos. Aguante, los penquistas. Seguimos. Número 7. Soñar que tu pareja u otra persona importante para ti fallece. A una persona que no está muerta, ahora que está vivita y coleando, puede ser tu pareja, tu suegra. Bueno, en el caso de suegras que uno sueña recorrentemente que... Y que no es una pesadilla, pero digamos que sí es una pesadilla. Es un sueño. Maravilla. No. Esta pesadilla se relaciona con el miedo a la soledad. Además, que puede representar estar pasando usted por malos momentos de ansiedad y seguridad. Este sueño tiene que ver con el fallecimiento de algún ser querido, tu pareja, un familiar o un amigo muy cercano y puede ser interpretado como dependencia de la otra persona. Es decir, ¿qué hago yo en este mundo si este otro no está? Básicamente. No. No, es una pesadilla y ahí sí que despiertas muy transpirado y transpiroso. Número ocho, soñar que estás encerrado en algún lugar. Ojo ahí a la gente que es claustrofóbica. Yo soy un sindicato de claustrofóbicos. Sí, esta pesadilla es la más común entre las personas que sufren claustrofobia o que han sufrido alguna experiencia traumática relacionada con estar atrapados o encerrados. También es una pesadilla que tiene muchas víctimas de secuestro. Por último, algunos que han sido víctimas de secuestro recurrentemente después de este shock han tenido estas pesadillas. Por último, algunos expertos aseguran que también tienen relación con estar atrapados en problemas financieros, emocionales y laborales que se refleja y, sé cómo se llama, se traduce en ahogo, falta de aire, necesidad de escapar, de volar, de dejar todo atrás. O sea, finalmente todas estas pesadillas tienen que ver con los miedos y con las inseguridades. Exactamente. Este es un miedo a, por ejemplo, irte a la cárcel o por no pagar alguna UTM por ahí que te hayan... Saluda a la Municipalidad de Providencia. Por ahí que te hayan pasado un carril que no corresponde a la cárcel. Claro, claro. Yo estoy soñando que me pasara un parte por pasar... Oye, perdona que me detenga en esto, pero esos carriles que son solo de uso de buses, perdón, ¿cómo uno lo hace para doblar cuando no conoces la calle? Saluda a la Municipalidad de Providencia. Nunca más lo voy a hacer. Hay que, sí, hay que meterse como en el... en tránsito, digamos, ¿no? O Waze, claro. No, hay que meterse como en la página de tránsito para ver qué es lo que dice la ley con respecto a eso, para uno no ir por el carril donde no corresponde porque claramente va al transporte público. Exacto. Pero si uno quiere cruzar en esa calle, si uno quiere doblar... Y no pillarte con los toperoles. Cuánto tiempo antes te vas a meter. Y con los toperoles porque... Antonella fue parteada, ya lo sabes. Sí, y los gritos voces, y por favor perdónenme, os juro que no voy a pagar. O sea, que sí voy a pagar. Número 10. Ah, no, número 9. Soñar que estamos cayendo. Seguramente tú, o tú, o tú, o tú, han soñado que se caen, que te has levantado de repente, violentamente, te has despertado con una extraña sensación de miedo y temor. Ahí tenemos imágenes terribles. Es una de las pesadillas más comunes y según algunos expertos, representa estar sufriendo de mucho estrés, ansiedad, por no poder controlar los problemas personales. Esto ya no tiene que ver con las deudas, con los miedos de la UTM, los AUF y todo eso, sino que tiene que ver con los problemas personales más íntimos, más... Más de amor, del corazón, más de familia, etc. Hay dos que son, bueno, por ejemplo, cuando vas en un ascensor y que el ascensor se desploma para abajo. Sí. ¡Guau! Que van así como 19 pisos y tú estás dentro de la ascensor y tienes esa sensación de caída libre que es horrible y justo cuando te vas a estrellar abajo, te despiertas. Sí, qué miedo. O es una pesadilla horrorosa. Qué miedo. ¡Horroroso! O cuando uno va arriba del armario y hace el salto del ángel y cae, cae, no llegáis nunca al... Bueno, bien. Número 10. A la felicidad. Soñar que nos están persiguiendo. Oye, esta me ha pasado. Una pesadilla frecuente. Por lo general, este tipo de sueños, algún animal peligroso te sigue, una mala persona, un monstruo. A Anabel, todos te persiguen con la intención de hacernos daño. Esto puede representar que sentimos miedo a enfrentar una situación incómoda, hablar con un jefe, enojado. Algún profesor al que le caemos mal, que nos puso mala nota. O nuestros estrictos padres que también nos van a sancionar o nos van a mirar con una cara reprobatoria. También es un sueño bastante frecuente en personas que han sufrido algún tipo de abuso. Es esto de que nos persigan y huir, 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 huir. O que te maten. ¿No has soñado nunca que te matan? ¿Que te disparan, que te matan? ¿No? ¿Nunca? Yo sí. Oye, esa de Western no la tengo en mi registro. Yo soñé que me disparaban en la cabeza por detrás, un motorista. ¡Pah! Y sentí, sentí, sentí todo. Sentí la bala, sentí el frío. Sentía... Y quedé así acostada en el piso. Y cuando me desperté, estaba durmiendo en la misma posición. De mi sueño. No, es horrible. Pero oye, en nuestro Twitter nos están mandando unas pesadillas realmente horrorosas. ¿Estás grabando el celular con el diario? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, he soñado que me pierdo en el colegio donde estudiaba cuando chica, en medio de las escaleras que no suben ni bajan. Otra persona dice, Jaime Vargas dice que soñar con que vuela, que es muy recurrente en él. Ese parece que es positivo, no es una pesadilla, menos en que lo pases mal. Valesca Fernández dice, yo he soñado con caca. Oh, y que es horrible, dice. Les juro que es horrible. Oye, tenemos una amiga que se llama Camila que nos ha escrito también en el Twitter. Tenemos los teléfonos porque estos son nuestros mini tablets. Estos no son teléfonos, son mini tablets. Camila dice que la persigue un dinosaurio. O sea, además histórica y prehistórica, es más. Qué buena. Es un sueño prehistórico. Qué buena. ¿Saben, Camila dice? La peor pesadilla lejos que he tenido fue hace poco. Ella soñó que violaban a su hija, fíjate. Y que fue horrible. Estas son pesadillas. Es pesadilla, sí. Sí, porque no soñar que se cae el ascensor ni que tanto, pero eso sí que es horroroso. Oye, esto de anoche. Espera, espera. Teresita, con licencia, tres meses. Ah, y están joven, 29 años. Un beso para Teresita que está en cama. Ah, ya, perfecto. Besito para ti. Amiga, disfruta lo que viene porque no solo tú no pudiste ir a este evento de anoche. Nosotros tampoco fuimos, pero enviamos. ¿Por qué no nos ha generado? Aún, valga la redundancia, enviado especial. Fred Redondo estuvo anoche en la gala del Sanfic, de este festival de cine santiaguino. Y fíjate que en el diario de las últimas noticias nos cuentan las cinco figuras que deslumbraron en esta gala. Lo estamos viendo allí. Fíjate que la primera, que es Vanessa Boyi, esta fotografía no se parece en absoluto. Es que el mollo está muy apretado. Sí. Vanessa Boyi apostó por un diseño de Israel Camus, el mismo modisto que la vistió cuando se casó en el Hotel Reed. Sobre su modelito transparente con bordados a mano, encima además, explicó que es súper osado, pero que es muy elegante y que no se veía absolutamente nada. Y para asegurarse que no la pelaran, Vane llamó a la organización de Sanfic para preguntar cómo debía lucir. O sea, ¿no le llegó la invitación con el dress code? Dress code. Me dijeron que habría alfombra roja, así que decidí que ir de traje largo sería lo indicado. La invitación decía tenida formal, pero lo formal es tan amplio, dice ella, que bueno, era mejor entonces preguntar con detalle. Además que siempre es importante si el evento es al aire, digamos, al descubierto o si es en un lugar cerrado. Yo la última vez que fue al Sanfic, que tuve la posibilidad de ir por, tú sabes, tiempo, espacio, dinamismo, hijos, familia. Llegué tan tarde que ya se habían ido los fotógrafos con la alfombra roja. Y pasé sola y fue como cri cri. Empecé a sacar fotos yo, como, oh sí, aquí estoy. Nadie pescó. Eso pasa cuando no llega tarde, es maravilloso. Pero es una real alfombra roja, o sea, sí hay que ir de gala. Claro. De gala, gala no, pero de largo, de mantener largo. Ahí estamos viendo entonces algunos detalles del vestido de Vanessa Borgi, que en unos minutos más estará el tribunal del look de mujeres. Primero encabezado por Botota Fox, quien tiene algunas perlas que soltar, porque no crean que se las van a llevar, ¿verdad? A todas. Oye, es hermética en su estilo bo-o-chic. Es decir, bohemia, pero chic. Así definen a Josefina Montané. Le damos a Josefina Montané, quien apareció sin Darko Peric, en el, es el pololo, ¿no? Sí, por el pololo. En el centro de las artes, porque el evento falle, en el centro de las artes 6.60. Su novio estaba de viaje, así que no la pudo acompañar. El asunto es que el estilo que eligió fue el bo-o-chic, que es una mezcla entre bohemio y sofisticado, o sea, ultra chic. Con un vestido azul, largo, oscuro, con aplicaciones doradas y un tremendo escote, que fue de la marca Free People. Ah, buenísima. El resto, es decir, los accesorios, unas pulseritas doradas. Ella dice que se lo ha comprado en el extranjero y que ya estaba en su closet. Así que no se dio mala vida buscando un diseñador, buscando un canje. Bueno, sino que era un vestido que lo tenía en su closet. Esa marca es como más hippie chic. Claro. Como largo, como piedritilla, pero muy tranquila. Y que se parece mucho a ella, o por lo menos al estilo que le vemos con mucha frecuencia. Muy tranquila. Dice que no quiso dar detalles y Josefina dijo que los preparativos de su matrimonio van muy bien, pero quiero dejarlo en suspenso, dice Josefina. Es decir, no hablemos del tema. La nueva e infaltable en los eventos a estas alturas sería Belén Soto. Belencita. Belencita Soto. La niña de Papi Ricky, que está convertida en una infaltable en los eventos sociales. Y es que a sus 18 años está terminando cuarto medio y ya planea estudiar teatro. La vi en el concierto de Gigantes el día domingo. ¿Estaba con la mamá? No, no estaba con la mamá, estaba con sus compañeros de teleserie, en la teleserie del Mega. Ese vestido yo lo he visto, ¿dónde? O ella no está en la teleserie del Mega, no sé, pero yo la vi con ese grupo por ahí cerca. No, parece que están en los, ¿cómo se llama? En la escuela de talento, algo así o algo así. Bueno, yo no sé si fue con el grupo de Mega, pero la vi por lo menos saludando, entonces por ahí andaba. El asunto es que, a ver, ¿cómo apareció la mami Ricky Belén Soto en este evento? Ella dice que la viste Americanino, una marca que es como de rostros, digamos. Y su cartera también era de otra marca, su maquillaje también es de una marca. Que es embajadora de esta marca. Y llegó con su amiga Amanda, porque no está pololeando, entonces invitó a una Miggi. Ah, esa también es entretenida. La Miggi parece que sí no fue muy bien vestida. Porque ni siquiera la... Vestido blanco, blazer celeste y botines negros. Claro, cuando uno sale con la amiga tiene que componer medianamente. Claro, porque es como que sales con tu pareja. Por ejemplo. Claro, tal cual. Vamos a ver qué dice la botota y el clan acerca de este look. Que no es menora, si uno invita a alguien que no es tu pareja, tienes que también incorporarlo dentro de la tenida, dentro de la tuya, dentro de la tenida que corresponde para el evento. No es como que, ay, si tú no estás invitada, ve como quieras. No, también tienes que ir. Y por supuesto, Alejandra Fosalva y... Oh, y mira, aquí estamos viendo a Panchamerino, a Patti López y a La Paz Vascuñán. Bueno, acerca de Alejandra Fosalva, dicen que quiso jugársela con un modelo romántico, rosado, claro. De la diseñadora Karinco, con vuelos a los lados, como de seda. Me gusta, me gusta, me gusta. Lindo, lindo, bien. En la parte de abajo, la falda es como bailadora, como española. Sí, es que me gusta la Karinco, me gusta. Qué linda la espalda de ese vestido. A ver, darte vuelta. Y claramente no tiene brasier. Alejandra, darte vuelta. Mira qué linda la espalda porque se ve como ligera, como cómoda, como... Mira qué linda la espalda. Es como lo que tenés tú y mira, como arriba, ¿no? Ah, sí, como el cuello cerrado y con los hombros al descubierto. Y la caída de la tela abajo me gusta. Sí, es que parece seda. Qué lindo. Tiene que ser bien parecido a la seda. Este era el momento para lucir algo diferente, dice Alejandra Fosalva. Si no, ¿cuándo? Se pregunta la actriz, que fue piropeada por sus colegas y fashionistas. Alguien parece que le dijo, quiero ser como tú ahora. Le dijo, besta look. Cuando sea grande. La besta lag. Claro, la besta lag. La chica de moda. Le dijo a Alejandra que quería ser como ella cuando sea grande. Oye, y a propósito de estética y de looks, por supuesto que la alfombra roja, el sunfit, muchas se quisieron sacar fotos. Y es por eso que nosotros hicimos una investigación. ¿Qué tanto arreglan las fotos los famosos para parecer mejores, más jóvenes, borrarse las arrugas, las típicas selfies engañosas? ¿Quieren saber cuáles son los secretos? Aquí, aquí los revelamos en la siguiente nota. Vea la verdadera cara de los famosos. Todas las mujeres tenemos claro que no es llegar y tomarse una foto. Lo primero es arreglarnos el pelo. Poner nuestro mejor lado y... ¡Plan! ¿Qué pasa cuando se nos nota esa imperfección que no queremos mostrar? Para evitar esto, muchas famosas recurren a filtros y efectos que dejan sus instantáneas personales como de revista. Incluso algunas quedan prácticamente irreconocibles. A ver si usted descubre quiénes son en la siguiente nota. Una rollita, las ojeras, las pecas y el rollito. Nada que un efecto filtro no pueda ocultar. Y es que este tema es bastante común. Y un estudio realizado por Daily Mail descubrió que el 40% de las mujeres en el mundo usan algún programa de retoque para arreglar sus fotografías antes de subirlas a Facebook, Instagram o Twitter. Más que bien o mal hacerlo es un tema de inseguridad. Yo creo que eso debería preocuparse de eso más que de arreglar la foto y esas cosas. Si es que eso los deja conforme y los deja tranquilos, yo encuentro que es un parche que igual no va a ayudarlo a superar esa inseguridad. Es un poquito natural, es sumamente natural el hecho de querer mostrarse incluso mejor de lo que son. Entonces, es entendible. Insoportablemente bella en Instagram. Es el titular de Pulimetro que hace alusión a las instantáneas de Alison Mandel. Y aunque luce guapísima al estilo pin-up, una que otra ayudita hay en estas fotos. ¿Ella es una de la club de la comedia? Bueno, está muy de moda el Instagram sobre todo, donde podés retocar mucho tus fotos, darle colores, darle luces. Y bueno, la mujer ya de por sí en su vida diaria se reproduce mucho, se maquilla, se pone taco, pestañas, extensiones. Y bueno, el Instagram creo que es una herramienta más. Pero ella no es la única, tiene varias herramientas para verse estupenda. ¿Qué me dice de Salon Larraguibel en esta fotografía? ¿Usted podría identificarla? No, no sé quién es. No sabría decirle, no la reconozco. Yo soy súper poco tecnológica. No sé retocar. Nada. 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 Sí, no, no, nunca lo he hecho. No tengo ni Instagram, sí, lo único que tengo es Twitter. No tengo Facebook, no tengo ni una cosa. Todas nos preocupamos por la apariencia y queremos vernos bien en las redes sociales. Aquí, si logra reconocer a esta chica, ¿adivinó? Le contamos que es que el calderón, bien con ayuda del maquillaje y uno que otro filtrito, logró esta divertida fotografía al estilo Paris Hilton. No sé. No, tampoco sé quién es. Obvio, pues si no vean de finalmente qué es lo que venden las mujeres imagen, verse bien y si hay alguna herramienta y alguna posibilidad de hacerse un arreglín. Claro, pues, yo no lo he hecho, jamás. Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Porque se suaviza un poquitito como el rostro para dar más luminosidad. Hay unos programas también incluso que hasta te pintan. Ese no lo he hecho, no. Porque siempre ando a pintar. Pero, no, pero claro que se utilizan. ¿Lo utiliza Reggie Martin? ¿Por qué no lo voy a usar yo? Y es que la idea es hacer que la foto se vea más cool. Una arregladita por aquí y otra por allá para lograr que luzca más retro en blanco y negro, artística o sofisticada. Aquí, aunque no lo parezca, Luli. Por ejemplo, yo tengo muchas pecas y de repente en ciertas fotos con filtros no se nota tanto que tienes peca. O ahora que yo andaba de vacaciones, no sé, estaba con la nariz muy roja porque estaba muy quemada. Entonces con ciertos filtros no se notaba tanto. Cosas así, pero como que las arrugas que se te van marcando, no todavía. Más adelante probablemente se lo haga. Y en esta fotografía, Maura Rivera. ¿La Karen doña en baile? No. No, es la Maura Rivera. ¡Qué hermosa! Ah, sí, tiene razón. La Maura. Ah, no sé. No sé. Ah, sí, la que bailaba en rojo. Que se casó con un futbolista. Maura, Maura, sí. Seamos sinceras, todas subimos nuestras mejores fotos para llamar la atención, con lo que se logra mucho me gusta. Aquí en esta fotografía, llánalo con 147 likes. Y en esta otra, una famosa que lleva un tiempo alejada de la farándula, Angie Alvarado. Ay, no, no sé. ¿No es la niña de la novela, de la teleserie de la tarde? No. Ella es Angie Alvarado. Mira qué diferente está. Y los hombres también lo hacen. Los hombres también lo hacen. Buscan su perfil, por ejemplo. Bien. 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 Buscan su perfil donde se ven mejor y yo creo que es algo que no es bueno que pase, pero que pasa y que va rumbo con la cultura, con la sociedad. Y es más para verse bien uno, para levantarse el ánimo, para que la gente te ponga, qué bien te ves. Bueno, es que las mujeres son perfeccionistas, sobre todo con las cosas de ellas. Entonces, obviamente, nadie se va a querer mostrar, ah, o con una ojera, o sea, si es posible, si hay tecnología como para que la chiquilla se vea más increíble lo que es. O sea, de verdad van a ser todo, todo lo que sea posible. ¿Le cuento otro datito? Es que según el estudio de Daily Mail, 46% de las mujeres se han desetiquetado, ocultado o eliminado alguna foto. Y es que con imágenes como estas, cualquiera, ¿no cree? Si hay algo que nos han enseñado estas famosas, es que tomarse una foto es más que mirar el pajarito y sonreír. Se trata de toda una ciencia. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Bueno, la nueva es la foto que uno quiere proponer al mundo, decir, esta soy yo. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué significa esta situación? ¿Quién es esa persona? ¡Ah! Pero es que me estoy acercando, ¿ves que soy Piti? Ahora veo a mi amigo de los charros de Lumaco. Tengo, estamos ahí en un evento, sí, estaba, bueno, hermoso, sí, ah, y simpáticos los cabros de un evento que estamos haciendo a lo largo de todo Chile. Y esta soy yo y esta es Pichara, mi pololo. Esta es Pichara, mi pololo, lo quería presentar a mi pololo. No, ahí está. ¡Qué buena, excelente la foto! ¿Quién la mandó? ¿La mandó él? Oye, a mí me gustan estas fotografías y estas selfies que estamos viendo, que claramente a veces uno le pone el filtro, le revienta la luz para que se vea, oye, se te está cayendo el carné, ¿ah? Con ese paso de baile se te está cayendo el carné. Y no puedo abrir más las piernas por dos razones, porque estoy haciendo mucho ejercicio. Ay, ay, ay. Y porque el vestido es muy apretado. ¿Viste? Y porque los chitecos están también muy apretados. ¿Qué es lo que venía? Lo que viene a continuación, mi querida, se trata de las contradicciones de la vida. Las contradicciones. ¿Qué? Uno come para saciar el hambre y resulta que hay alimentos, once específicamente, que contradictoriamente al comerlos te da más hambre. Es como el mundo al revés. Sí. Los pájaros disparándole a las escopetas. Oye, ya, voy a notar. Amiga, tome nota, por favor. Porque el hambre, que, como todos sabemos, es producto de una serie complejísima de interacciones que ocurren entre el estómago, los intestinos, el cerebro, el páncreas, el blu sanguíneo, las hormonas, lo no sé qué. Luego de todo este proceso tremendamente complejo está el hambre. Y el Dinamo.cl nos cuenta de estos once alimentos que, al comerlos, resulta que te dan más hambre. Tenemos, nuestro productor, tenemos pizarra. Sí, pizarra. Yo la voy a buscar. Nicole, sí, con una mujer. Las mujeres son más... Nicole. Cuidado con la... Cuidado con la suegra, Nicole. Oye, tráigase la pizarra. Ahí está. Ahí venía Pancho para buscar. Preste atención porque tenemos un listado de once alimentos que usted no va a poder creer o que seguramente ahora le hará el click. Se le encenderá la ampolleta porque dirá, oh, sí, cierto, cuando me los como, resulta que quedo con hambre y quiero más, y quiero más. Porque nunca quedo... Give me more, give me more. Bueno, el primero y uno de los más apetecidos, hoy empieza a llegar los integrantes de nuestra... ¿Cómo? De nuestra comuna del blog. Ya, no me acuerdo. El primero y uno de los más apetecidos sería el pan blanco. Sí, pues. El pan. Fíjate que el pan blanco, que como ustedes seguramente saben, se hornea con harina, que se hace a partir de la semilla del trigo, pero sin cáscara. Esto finalmente hace que se pierda su contenido de fibra y que haga más difícil que uno se sienta satisfecho. Eso se nota como un pan, pero de supermercado, no de panadería. Claro, esa puede ser la marraqueta o el pan blanco de molde, incluso ese que viene sin la cascarita tostada. Mientras más blanco sea y más refinado, ese que usted está viendo allí, resulta que no tiene el contenido de fibra que es el que le da como la sensación de saciedad. Y por eso usted come, come, come pan y nunca se llena. Después está cualquier versión de la fruta, pero en jugo. Es decir, un jugo de fruta es lo menos llenador que hay. ¿En serio? Sí, pues. Aunque sea de pulpa, así con estella. Porque finalmente cuando licúas una fruta y la cuelas y te tomas solo el jugo, el agua saborizada con este jugo, ciertamente estás incorporando vitaminas y minerales, pero el componente de fibra, porque es el mismo principio, lo estás perdiendo y lo estás dejando en el colador. Así que estas bebidas finalmente, para parecer saludables, contienen todo el azúcar y nada de la fibra original, dado que esta se queda en la pulpa y la pulpa se queda en el colador o en la juguera. Entonces, siempre la recomendación es comer la fruta entera o por último no colarla. Y su limón, porque es la única fruta que me sale bien. ¿Cuál? ¿El limón? O sea, no es fruta, pero da lo mismo. No, sí, sí es fruta, pero igual no se la come así. Habrá gente que se la come, pero no es lo regular. Los snacks salados, dice acá. Estos snacks están compuestos por carbohidratos simples, es decir, azúcares de rápida absorción y son los que generan aumentos y bajas rápidas en los niveles de insulina, que es la respuesta natural del organismo ante el azúcar en sangre. Al mismo tiempo, y debido a que las papilas gustativas y el cerebro asocian este tipo de comida de rápida absorción con lo dulce, es muy común que se sientan ganas de comer este tipo de alimento una vez que se termina de comerlo salado. Sí, obvio. Incluso se ha descubierto que existe un fenómeno llamado saciedad específica sensorial, lo que significa que se puede comer una bolsa de papas fritas entera y llenar tu estómago salado, mientras que tu estómago dulce sigue vacío. Si te has dado cuenta que uno se puede comer una bolsa de papas y nunca te llena... Cheese pop. Podrías comerte una, dos y tres y nunca alcanzas el nivel de saciedad y es que no se da esa respuesta hormonal que te indica que ya es suficiente. Es como lo que dicen los hombres y las mujeres que tienen el amor, como que nunca es suficiente. Claro. ¿He cachado? Siempre quiere más. Saco sin fondo. Hay hombres así también. En el cuarto lugar está la comida chatarra. La comida chatarra pasa exactamente lo mismo. Fíjate que las grasas trans inflaman el estómago o las paredes del estómago, lo que hace más difícil que se produzcan neurotransmisores controladores del apetito, tales como la dopamina y la serotonina. Esas hormonas que finalmente te envían la respuesta diciendo, ¡Yapada! No te comas la hamburguesa, las papas, la bebida. ¡Córtala! Básicamente la fritanga. Claro. Esa respuesta nunca llega a tiempo y finalmente uno termina de comerse absolutamente todo. Al mismo tiempo, el tracto gastrointestinal absorbe rápidamente el jarabe de maíz, por ejemplo, que tiene un alto contenido de fructosa, que es un tipo de azúcar, y que se encuentra comúnmente en el pan, en los condimentos y en todos los postres. Lo que genera un alza significativo de los niveles de insulina. Todo tiene que ver con la insulina y con la respuesta a la saciedad. En quinto lugar está, adivina, Antonella. ¿Qué? ¿El chocolate? ¿El chocolate? No. ¿La crema? No, otro que te gusta tanto. ¡Eh, eh, eh! ¡Pásame la botella! ¡Ah, el copete! ¡El copete! ¡El copete! El alcohol. ¿Vos son los que os hago en lo que mejor me queda? Bueno. Según un estudio que fue publicado en el alcoholismo. No me gusta tanto el alcohol, pero bueno. Tomar solo tres porciones de este líquido puede tener un impacto del 30% de los niveles de leptina en la sangre. La leptina es una hormona cuya función es hacerte sentir satisfecho. Y finalmente, la idea es que uno coma cosas que haga que esa leptina llegue pronto a la sangre y envíe su mensaje. Al mismo tiempo, puede eliminar también tus reservas de carbohidratos provocando que te den más ganas de ingerirlos. Es decir, contrario al clásico dicho que dice que curado no come dulce. Claro. Que borracho no come dulce. No, pues. Bueno, al parecer, curado manejo mejor he escuchado yo. Hay otro que dice que borracho no come dulce porque finalmente el alcohol se transforma en azúcar. Y te cubre o te suple esas necesidades. Pero hay otras personas en las que les baja el... La autoestima. Les suple el exilio y les baja la autoestima. Se sienten hambrientos. Sí. Toman alcohol, se sienten hambrientos y les provoca comer dulce. Lo que dice como el clásico, se me calentó el hocico. Pero eso más que nada es porque quieres seguir tomando porque lo que tiene el alcohol es lo que necesitas tú que es el azúcar. Claro. Las azúcares. Las azúcares. Mira, otro que se sigue investigando muchísimo sobre este componente que se llama glutamato monosódico. Que finalmente es un componente que te lo venden en bolsita en el supermercado. Es un realzador del sabor para las comidas. Y eso es bueno. Lo utilizan mucho en la comida peruana, fíjate, y en la comida china. Tiene un nombre, tiene un nombre. Es uno que es blanco, ¿no? Como la sal. Sí, como el bicarbonato. Ah, se me ha rompido. El nombre es glutamato monosódico, aunque te lo venden comercialmente con otros nombres. Ah, son, son, algo así. Sazonadores. No me acuerdo cuáles. Sazonadores de ellos. No, no, no. Y se trata de un realzador del sabor que es conocido y añadido. ¿Ajinomoto? Ajinomoto. ¿Me gané el auto? Exacto. No. Finalmente, el ajinomoto, que es el nombre comercial para el glutamato monosódico, que tiene otro nombre. Finalmente, fíjate que un estudio en base a animales guiado por investigadores españoles descubrió que este químico crea un aumento del 40% del apetito. Y claro, cuando la comida no te queda tan bien, uno le pone una puntita de la cucharadita de glutamato monosódico o ajinomoto y todo queda más rico. Se exacerba el sabor, entonces siempre queda como más sabroso. Pero bueno, las consecuencias son que finalmente te dan ganas de comértelo todo porque lo encuentras demasiado rico. Todos los postres. De acuerdo a otro estudio publicado en la revista Obesity, aquellas personas que más lo consumen tienen el riesgo tres veces más alto de sufrir sobrepeso. Así que, córtela con el glutamato. En el octavo lugar se encuentra el sushi, que si dices, si piensas que comer sushi y finalmente estás haciendo dieta, ten cuidado porque si lo que haces es comerte el rol que está repleto de arroz, te estás tragando una cantidad de carbohidratos. Oye, ayúdame a decir arroz. Sí, pues. Por favor, póngale un poquitito de algo adentro. Le meten puro arroz y un pedacito chiquitito de salmón y de palta. En el noveno lugar los endulzantes, en el décimo lugar los cereales y en el décimo primer lugar la pizza. Todos estos alimentos que finalmente en lugar de saciarte rápidamente hacen todo lo contrario porque te da más hambre. ¿Por qué? Porque no te sacian rápidamente. Así que lo vamos a tuitear, ¿ah? Para que tengan los datos de esta tremenda noticia. Uy, qué cuesta dibujar tan rápido. Oye, están buenos los datos. Si usted quiere verlos, véalos de una vez porque los vamos a borrar. Es como la profesora. Ya, copiaron, voy a borrar, ¿ah? Tómele la foto. Copiaron, materia pasa. Listo, chao. Va para el examen. Tenemos un Twitter de... Vamos a leer un Twitter. Ahí están... Oye, Yanin. Oye, qué linda. Mosuma. No. Momo, Momo, Momusma. Perdón, dice, arroa mujer en la red, Antonia Arreo es la única chapa. Adivinen quién, quién es Yanin, eso quiso decir. Y ahí está la actriz. La de la nariz más grande. Oye, qué linda foto, Yanin. Muy bonita. Oye, ¿quién es ella? Ella es una actriz gringa que salió de una serie como Merrill's Play, o algo así, no me acuerdo el nombre bien. Aquí tenemos la gente, los expertos. Bueno, ¿cómo se llama? No se acuerda. Ok, le vamos a comprar ginkgo biloba a nuestro camarógrafo. ¿Sabes qué? Estamos en una época rica, porque ya... Uno anda más descubierto, más destapado, ¿no? Con tanto chaquetón y chaleco. Y los accesorios brillan. Así. Por su presencia. Es por eso que hicimos una ruta. La ruta del accesorio. Bueno, bonito y barato. A continuación. Y yo coge más de mis pulmifetas. Y ya, amigas, como todas saben, no hay un buen look y no deba ser acompañado por unos lindos accesorios. Obviamente, no es lo mismo andar con unos aritos de perlas, que con unos colgantes para un rostro ovalado. O usar un collar corto versus uno delgado y largo. Como esto se trata de ayudarlas, salimos a recorrer el barrio Makes, buscando las mejores papitas en accesorio para ustedes. Lo último en tendencia, los mejores precios y diseños. Así que tome lápiz y papel, que a continuación se lo contamos en Mujeres Primero. Seguramente todas las que están viendo esta nota se sentirá identificada. Porque no es ninguna novedad que a la hora de elegir el accesorio perfecto, reúna las tres B. Bueno, bonito y barato. Por eso en el local Jazz, ubicado en MAKE 73, podré encontrar anillos, pañuelos y aros. Tenemos este aro que vale 350 por mayor. Y son diferentes diseños. Coca-Cola, chocolates, rafa, dulces, tacos. Entonces vale 350 pesos por mayor. Y el otro de colores vale 300 pesos por mayor. Una amplia gama de accesorios para todos los productos. Y no me va a creer cuando le digan los precios de estos otros productos. Que este nillo pueden comprar por 450 pesos por mayor. Y el detalle 850. Y vale 800 pesos por mayor de 6. Y si quieres también puede llevar los detalles que le cuesta 1400 pesos. Este anillo de 600 también se vende súper bien. Se vende muy bien este anillo. Porque a la gente, a las mujeres, nos gusta el dorado y el brillo. ¿Y qué me dices de estos pañuelos? Se vende 3 por mayor. Y lo consigue por 900 pesos precio mayor. Este vale 1300 pesos por mayor de 3. Y ojo chiquillas que estos accesorios son lo último en tendencia a primavera-verano. Pero continuamos vitriñando y llegamos hasta el portal Exposición 3090. En el primer piso, local 122, encontramos la comercializadora Ayu Limitada. Mire todos estos accesorios. Anillos, collares, pulseras y obviamente aros. Ideal si quiere cambiar o renovar. Ah, por ejemplo, si usted gusta de anillos con incrustaciones de brillantes, seguramente estos les encantará. 2.000 pesos y 1.500 por mayor. 2.500, 2.000 por mayor tengo esto. Así es. Y si eso le llamó la atención, se quedará con la boca abierta cuánto es el valor de estas lindas pulseras. Son pulseras que llevan bastante los clientes, son uno de los que más se venden en este local. Esto sirve tanto como collar como pulsera. Esto usted le puede dar 3 vueltas y queda así. Usted tiene un valor de 2.500 y 2.000 por mayor, igual la misma cantidad, arriba desde 3 unidades. Diseños y precios para regodear. Ahora, si usted necesita transformar un look simple a uno chic, estos collares pueden hacer la diferencia. Aquí tenemos collares que están muy de moda para los jóvenes porque ellos siempre buscan en modelos cadenas. Esta cadena tiene un precio de 3.500 y 3.000 por mayor a partir de 3 unidades. Son collares largos que uno puede combinar con chalecos de un tono. Tenemos hartos diseños, elefantes, cisnes, mariposas, delfines. ¿De qué precio lo podemos encontrar? 2.500, 2.000 por mayor. Este es uno de los modelos que más compran en esta tienda. Es un modelo bastante simple, bonito, con hartos coloridos. Tiene un costo de 4.000 pesos al detalle y 3.500 por mayor. ¿Ven que para lucir guapa no es necesario desembolsar mucho? La idea es buscar, pero con tanto precio, modelo y diseño. Con esta nota queremos contribuir con una buena elección. Ponga atención a los siguientes tips. Si es de las que tiene un rostro más bien redondo, no cualquier accesorio le viene. Por ejemplo, a la hora de elegir pendientes deben ser finos y largos, de un tamaño regular. Y que no sean demasiado grandes, logrando un efecto más alargado en su cara. Ahora, si su rostro tiene forma triangular o alargada, las argollas le irán de maravilla. Pero en estos casos es mejor evitar los aros muy largos. Dele la bienvenida también a las famosas perlitas. Y si se maravilló con estos accesorios, déjeme contarle cuál es el correcto dependiendo del tipo de cuello. Por ejemplo, las chiquillas que son de cuello alto les quedará muy bien los collares cortos y ajustados, pues se estilizan esa zona. Mientras que para las féminas con cuello corto deben sí o sí usar cadenas delgadas para estilizar el escote. Cuanto más largo, mucho mejor. Y los rostros femeninos de la pantalla chica se suman para darles otros datos. Para que elijas el accesorio perfecto. Mire. De acuerdo a tu vestimenta. De acuerdo a la ocasión. Cada mujer tiene un estilo y cada mujer tiene un gusto. Si una tenía es sobria y no usas un collar, uno usa los aros grandes. Una perlita o un collar grande. Es simple. Los collares, los relojes, todo tipo de accesorios siempre vienen bien. Uno se puede poner algo súper normal, una polerita blanca, un jeep. Pero si te ponés los accesorios adecuados, está perfecto. Así que ya lo sabe, para Luciferia no necesariamente debes ver estrellas. Pero sí tener en cuenta estos sencillos consejos e ir por tu mejor accesorio. ¡Ay, nos pillan! Aquí estamos de vuelta, oye. La mesa está llena. Ya llegó nuestro tribunal del look. Pero tenemos que irnos a una pausa comercial chiquitita y a la vuelta. Voto a The Fox. ¡Se va a Fred Redondo el día de hoy! Y se suma la carona Ruiz. La pieza de la gente. Nos vamos a una pausa y regresamos con todo. Desfile, invitada y un pantón. Ya, tirándola a la lengua. Ya volvemos. Y ese aplauso se extienda porque el día de hoy vamos, como le contábamos, a analizar el look de los diferentes famosos paranduleros, menos paranduleros, actores, pololos, novios, marinovios, amigobios, Todo eso en la alfombra roja del Sanfic Y nos acompaña en nuestro tribunal del look Está como les decíamos Nuestra hija pródiga, la Botota Fox El día de hoy Ha volvido Como dicen Fred Redondo Que parece que creen que es brasileño Pero es francés, según el diario La Última Noticia La estupenda Carola Ruiz También, bienvenida Por supuesto una vota autorizada Y se incorpora aquí en Sabrina Sobs El día de hoy Cuñada de la cara y cuica Cuñada de la cara y cuica, muy bien Sabrina Sobsa, bienvenida Oye, Sabrina era nuestra invitada Es, de hecho, nuestra invitada el día de hoy Al desayuno Pero por un problemilla de tiempo Y de taco y de compromiso Anteriores, tienes que partir en un ratito más ¿Cierto? Para que la barra No reclame El rato que estemos la pasamos genial Se incorpora entonces al tribunal Tú también puedes Por supuesto Lo que quieras Pues ahora Te vamos a invitar después Sabrina a hora 20 Claro Vamos a partir inmediatamente Con el hombre que causó polémica Ayer ¿Quién sería un hombre que dice Cucu? Está Fred Redondo también Va a ser Polémica Lo vamos a poner arriba en la parrilla Para analizar Claro Partamos por casa Polémica pequeña ¿Por qué? Los invitados ¿Por qué? ¿Qué pasaron? No, polémica pequeña ¿Cómo polémica no? ¿Polémica? Olvíde Vamos a ver ¿Qué te molestó? Dime al tiro, mi amor No sé ¿Cómo fue Fredo? Botota ¿Qué te parece el look brillantini Y lentejuelines? Señor Corales Fred Redondo A mí me encanta este look Fred Redondo Ah, yo A favor Es que voy a hablar como hablaba ya en Miami A ver, tenemos un traje un poco largo ¿Y por qué hablar así? ¿Esto fue anoche? Sí, anoche Sí, mami Pero anoche había como 30 grados ¿Cómo se ocurre con chaqueta? ¿Y por qué había que estar como formal? Sí, el no es como Es como que me llama Es que el Fredo es otro tipo de humano Entonces Sí, el principal Para mí el problema es que lleve la lentejuela adelante ¿Era esa lentejuela? ¿Era lentejuelo? Sí, lentejuela mate ¿A mano o era hasta como...? Ay, no sé, puede ser que alguien con sola tela a mano No, porque hay uno que son como... Que tú... Sí, 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 muchísimo ¿Pero te gusta o no te gusta? Me gusta, me gusta ¿Hiciste 360? Hiciste... ¿Hiciste 360 tú? El 360 es la... No, no había Oye, ¿es verdad que la cartera era paraguaya? ¿Cómo que era paraguaya? ¿Era Louis Vuitton? ¡Ah! ¡Ah! ¡Li Guatón! ¡Qué raro dice! Mi amor, si no somos... Si no somos... ¡Li Guatón! Si no somos carteras de patronato, mi amor ¿Tendremos que creer? Es una... No, no es una poquita cartera de mujeres Sir Vuitton Sí, pequeñita Que lo adapto yo para que pasa para hombres Ok Carola, ¿qué opinas de esta solapa de lentejuela Para un evento anoche, digamos, en la alfombra roja ¿Se llevan otra vez? Me gusta en Freddy, lo encuentro jugado ¿Ya? ¿Pero? No, no hay un pero Sabes que te felicito Me gusta mucho como se ve Yo me pararía Me gusta la cintita negra también Creo que apostar a algo diferente Claro A sorprender A sorprender A romperla ¿No cuesta? Mira Era un pequeño nudo Eso de plástico Sí, el cocuero Pobre Es cocuero Es más chique, es plástico Oye, nada que ver Que lleve una cartera Louis Vuitton Y es una cuestión de cocuero Nada que ver No, es el Louis Vuitton Es casi parecido al cocuero Oye, ¿por qué hablen tan cara? Digo yo Pero mira Vamos a explicar Antes de pelar a toda la gente Nosotros ayer estuvimos Ahí Era un evento Vamos a decir Un poco raro ¿Por qué? Porque había Como varios ambientes Ahí dentro Había la gente que Vinieron súper mega de gala Como yo No, pero como yo Porque pensaba que era Como el año pasado Alfombra roja Todos los años han sido gala Y ahora la invitación Fue formal Entonces yo creo que Hubo mucha gente Que se confundió Y que no sabía Bueno, me he visto elegante ¿Cuál es la diferencia Entre gala y formal? Generalmente la gala Para la mujer Es un vestido largo ¿Ya? Y el formal Es un vestido cóctel Hasta la rodilla Con una pequeña cosa Pero no con tanto brillo Sabrina ¿El look de Fred ¿Te gustó? Me gustó Sí, de todas maneras Se ve elegante Y creo que No podía haber una persona Que tenga algo similar a él Entonces creo que Eso lo hace muy original Aunque yo creo que el Fred Habría ido más raro Ah, no ¿Por qué hubiera ido más raro? Porque había causado sensación Pensé ir con Cho ¿Y por qué no fuiste con Cho? Yo habría ido con Cho Yo hubiera ido con Mini Pero ¿Por qué hubiera ido con Mini? Mira, la próxima vez Viene conmigo Y vamos Y ahí lo ponemos montar Ah, pero estaba solo Nunca me iba a ir a esa cosa Mira, la verdad Te lo voy a decir Como siempre Mi marido estaba ahí A dos metros Y no Sí No pasa nada Mira Me dijo colgado ahí Yo llegué Le digo Pasó conmigo Me dijo No, no, no Entra en la alfombra roja Pasó por detrás De la alfombra roja El cartel Está detrás del cartel Y me dijo Solo Así que ¿Cómo voy? Solo Así que La próxima vez Viene conmigo Vámonos Perdón Porque la botota No anda nada Sola Te voy a decir Le regalamos a mi cumpleaños Un anillo Te vas a casar Ahí está APB En todo caso Cuando termine con esto Lo vendo Y chispamos ¿Termes estás viendo? Pero no lo dejé La tía rica Ah, no La tía rica No Oye, vamos a seguir Con la búsqueda De estos looks Y la crítica En este tribunal del looks Con Paz Bascuñán Los mejores y los peores vestidos Paz Bascuñán Comencemos por botota ¿Qué te parece este look? Precioso Negro Precioso, mi amor Precioso Riguroso y negro Tiene unas piernas delgadas Dignas de mostrar Obvio El pelo Siempre lo ha tenido el pelo corto A la bascuñán Nunca se ha dejado el pelo largo Por ende el pelo tomado Para darle el corte al vestido Que es precioso Asimétrico Asimétrico Exacto Esas huilas que caen Son como ¿Cuáles? ¿Las rilan a esas? ¿Las huilas? En el brazo Claro Claro, como Claro La canistería En el brazo Y pasaron las monjas Un cuarto posta Un cuarto posta Y mira Los zapatos Como echar el dedo No, soy preciosa Para mí Se ve muy Preciosa Aparte de hija De una ex-ministra Preciosa No sé si tenía media O si es el color De la luz No, no puede usar media No puede usar panty Si muestras el dedo Muchas usan Las medias panty Yo creo que tenía media ¿Qué onda la costura? Es que la luz No está con panty Lo que pasa es que No había zoom de flash Había como una luz Y esa luz Un poco azul Para estrizar la jajera ¿Sabes por qué me di cuenta Que no tenía panty puesta? Porque cuando no usas panty Las piernas se te ven más tosca Se notan los huesos Y todo eso Y se le ven los huesos Y se le ve Una buena pierna No hay nada Ahora no ¿Cómo? Cuando tú usas panty Te suaviza Claro Gracias Botota Carola Acorde a la temperatura Para usar zapatos Yo creo que están abiertos Eso es lo que yo entiendo Cuando la invitación Te dicen que es formal Eso es lo que la gente Entiende por formal ¿Esto es formal? Esto es formal Esto es look perfecto Un vestido discreto Corto a la rodilla A la moda Cartera sobre Muy bien logrado Es la huila que decía La botona Están de forma El detalle Esto aquí Como es muy negro Todos nos lo vemos bien Pero era como Unas cuerdas de cuero Y un trabajo aquí De nudo Y todo Era súper bonito Y visto de cerca Era impresionante Y de verdad Que es el vestido Bonito para el ensalado El detalle que tiene También que se toma el pelo Entonces no es la huila El pelo suelto El pelo grande Como los accesorios Y te he dado cuenta Que uno Te he dado cuenta Cuando uno En los pasareles Y todas estas cosas Así como en forma roja Uno lleva una carterita Chiquitita Y te cae el celular El rouge Y los cigarros Y todo lo demás Se lo repartió a tu amigo La vía de la casa De la capa La placa Ya no Es como muy fome el negro Como el clásico A mi me pasa eso Finalmente lo encuentro muy sobre A mi me encanta como tener esa cosita De llamar un poco la atención Uno puede estar simple Pero una cosita que llame la atención ¿Crees que le faltó algo? Hasta en algún momento pensé Dije el mismo modelo de vestido Pero en un color claro Bonito Y pues lo más suelto Como un poco más Con un brazo Y una onda así Creo que se hubiera visto Le faltó entonces para Sabrina Algún detallito de color A Pascuña Oye, va Está llamando a la Pascuña Antes de que quiera Me hubiera cambiado Te espera afuera Te espera afuera No, pero se preció ¿Quién viene? Patti López Es genial A mi me encantó Oye, Patti López Que a veces es así alabada Y otras veces muy criticada Por, digamos, los atuendos Que finalmente lucen Nosotros que somos familiares ¿Cómo estuvo anoche Patti López? A ver Veamos A ver A ver Fred, comienza Ay, porque me toca a mí Ya, lo queremos escuchar Ya, pues dale Yo quería pasar ahí No Vale 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 Oye, pero la verdad sí La verdad sí No se veía bien ¿Cómo no se veía bien? ¿Por qué? Porque Había algo Del material Que no me gustó ¿Qué había de mi material? Ay, qué miedo La idea Bueno, la idea es muy linda Es Carolina Herrera Que hace esta cosa El problema de Carolina Herrera Lo hace con Porque tener un top básico Vale Con una falda larga Para que quiera impactante Tú tienes que tener Un trabajo de una tela maravillosa Una caída y todo Y ahí no era el caso Ok, esto era top Con falda o era vestido Pero espera Era una falda larga De seda Que llevaba como arriba Un especie de body De seda Ok Pero la seda es elegante Para la noche ¿O no? No era elegante No era elegante La junta de la seda Espérame un segundo ¿Estás segura Que era un Carolina Herrera El traje? No, digo La idea La idea La idea La idea No, la idea Es un Carolina Herrera Lo que me molesta un poco Es el brillo Que tiene la camiseta Con la falda Es mucho O debería haber ocupado Algo más opaco Y abajo Yo creo que hay una cosa Como súper importante Que yo creo que En ese vestido Le vendría bien Una mujer Que tuviera como De una sola Las dos Tiene demasiado pecho De partida Es demasiado pechugona Si no se fijan Acá un lado Cuando de repente gira Se le ve el sostén blanco ¿Cachai? Mira, ahí Horrible Error En la falda Yo no sé Si la conchataron Para agarrar Esa alfombra roca Se ve horrible Esa cartera verde Pero porque era muy larga Como tres metros El estuche Los lápices Bien, tú lo dices Carmen, mi amor Pero la mujer Está dejando Pero el embarrante Dice Oye, mami, mi amor Antes de ir De verdad El top se le ve horrible Aparte que se le ve Caía Se le ve en caía Y mucho Bueno, pero ya Pero pónganse Que no puede Oye, en Glamorama Salió que tenía que Demandar al diseñador Pero espera Fred Redondo Que siempre nos enseña Secreto La muy pechugona ¿Qué tipo de escote puede usar? ¿Qué tipo de polera Para una situación formal como esta? Antes de que nos responda Fred No contestes todavía, por favor Nos dice Bueno, sabes que en Glamorama En Glamorama Siempre salen destacados Bueno, fotografía Con su respectivo comentario Y dice que Patty debería Demandar Al diseñador Y viene Por supuesto La fotografía De Patty López Que como le decía Es que vuelvo a opinar El vestido Igual en sí A una niña flaca Viene Tú, por ejemplo A ella se le vería bonito Con la parte de arriba Quizás otra cosa Cualquiera de ustedes Quizás flaca Pero lo que pasa Es que la Patty Es muy gruesa Pero entonces La mujer No se puede ¿Qué tipo de escote le queda bien A una mujer Con Patty López? La cosa Para mí Uno no puede demandar El diseñador Porque creo que no hay Diseñador detrás Yo creo que un montaje De ropa de ella ¿Qué es eso? No sabemos Montaje que Una palera Que tenía Una cosa Y todo Después diría ¿De ahí? La cosa El modelo en sí mismo Para ella sería genial Si había sido justamente Con una mejor tela Un color Yo creo que la tela No funcionaba La mezcla de las telas Porque yo creo que El corte ahí Era como Demasiado brusco Entre el negro El claro Ok India El bolso No era Ok Entonces no te gustó La combinación de colores El contraste El escote El escote es precioso Para ella Hubiese sido mejor De repente Un solo color Negro entero O la tela entera No cortar Habría sido mejor Que se cambiara de vestido Simplemente No le quedó bien Este vestido Para una mujer Que tiene los pechos grandes ¿Qué es lo que mejor Le queda en la parte de arriba? Mira yo encuentro Que el escote Que tiene como Un escote un poco grande Tipo casi barco Pero caído delante Le queda súper bien Porque resalta el cuello Llega el escote bien Atrás es precioso Lindo Y a mí me gusta Porque la patilope Es una mujer real Así con curva Y resalta Es decir No es el corte El corte Vuelvo a decirlo Escúchame El corte está genial La tela era mala La elección Tú te puedes poner una cosa Que el corte está bonito Pero si la tela No es bien hecha Si el color te pega Tenemos también la foto O la foto Las imágenes de los zapatos Para ver cómo termina Este composé del vestuario ¿Te gustan los zapatos Sabrina? Los zapatos están bonitos Pero si es que Mira en cuanto a la parte de arriba Que estaban comentando La espalda es preciosa Pero la mujer cuando tiene pechuga Así como grande Claro Lo que suelto Te queda como carpa Y te engorda Perfecto Y los zapatos entonces Los zapatos cerrados Con falda larga Se usa Y se usa A mí me gusta Lo que yo veo Desde la cámara Es que Son un poco incómodos Me da la impresión Que está así El bajo Muy larga Es muy alto El taco Yo creo que en la cartera Estaba saliendo la hawaiana Estoy segura Estoy segura Vamos a seguir con Sigrid Alegría Y su pololo Que es mal llamado Toy Boy Porque necesariamente Toy Boy Toy Boy ¿Tiene cuánto? 20 años ¿Puedo comenzar un poco El evento con la Sigrid? Ahí está Mira, la Sigrid Yo no la entiendo No lo comparto Pero es una mega estrella Por lo menos Es decir Llegó Tú te habías ido ya, ¿no? Yo creo que sí No le alcancé a ver Porque llegamos No había comida No había bebida Así que todos nos fuimos Pero yo alcancé a ver La llegada de ella Era impresionante Es decir De repente Veo que todo el mundo Se para de respirar La prensa sube la escalera Y era ella con el Toy Boy Que baja El pololo Lo hicieron como un mega show ¿Ya? Y ¿sabe qué? Lo que me carga de este mega show Es que Yo personalmente la vi en el evento El vestido está bien La Sigrid Está guapa Lo sabemos Pero No era tampoco Para montar un show De una escalera No es Madonna Que aparece por ahí Yo creo que viene Y él Con lo que ella Pero es que No soñara Algún día Yo llegara Un huevo A tirar de vino Igual que Lady Gaga Y lo que quiero pelar Voy a pelar Glamorama Porque estoy Porque estoy harto Persona que del look Seguramente ¿Me entiendes por dónde voy? Porque la cosa no es objetiva Es un objetivo Ahí está No Esto se llama moda Se llama glamour Se llama ser diferente Y proponer Y tú Si tú hablas No puedes pelar siempre Hablando así en cine Y además en cine Todavía no se valora mucho El tema de la moda Es como Hay algo de moda Que no es lo convencional Es criticado Entonces hablando de moda ¿Qué les parece el estilo De Sigrid Alegría Ganoche? A mí me parecen Los zapatos Bonitos Pero quizás habría ido Con unos zapatos Un poquitito más Porque el vestido ya brilla Claro La cartera ya brilla Los zapatos ya brillan Entonces ponen Esos tremendos aros Yo creo que me habría puesto Con unos aritos de perla Entonces no te gustó ¿No te gustó el exceso de brillo? Yo creo que solamente El exceso de brillo Ok A mí también Totalmente de acuerdo ¿Qué opinas? Zapato Aro brillante Tela brillante Cartera La cartera también Es un poco mucho Tú estás diciendo Que el polo no tenía Ni un brillo al final Ah, nunca me piqué el polo No tenía ni un brillo Ni un brillo Ni un brillo Oye, Karola No se da de repente Que uno da un toque de luz Un toque de brillo Aparte Ojo que piquémonos en el peinado Esto es como una gala Un poco, no sé Hollywood style ¿Me entiendes? Y la fiesta ayer No da para eso No da Es un poco recordado Es lo que llega O que estáis sobre vestido O que estáis Sub vestido Por favor Y la cara de pololo Y la cara de pololo Es como así como Estoy brillando ¿Cómo estás creciendo Como actor? Yo quiero uno así Como pololo Que me acompaña Que no diga nada Que se pone piola Que no me come la cámara Cuando me hace la foto Se imagina que ella le dé Se imagina que ella le dé Así como Tranquila Sabina ¿Te gustó Sigrid? Que digo lo mismo O sea El vestido está precioso Pero tiene mucho brillo Si los aros no van Y los zapatos en cartera Creo que tampoco ¿Qué opinas del composé Que hace con todo? A nadie Obvio Porque al fondo Uno tiene que ir Más o menos En la onda ¿Cachai? Para componer como pareja Yo encuentro Primero estoy de acuerdo Ella tendría que tener Todos los accesorios en negro Así pegaría un poco más Con el pololo Que tiene un poco Un poco de negro El pololo es como Yo lo encuentro Fomec Ya Y además Vestido de claro Para la noche Sí, para que ella Pueda Yo ya la nueva vestido Fred ¿El vestido de color claro Para la noche Si es un evento formal Se usa en un traje De hombre claro? No, el vestido de sí mismo Es bonito El hombre Ah, él El traje Ah, él estaba bien Adoc para el evento Tenía un traje que va bien Porque es un chico joven ¿Componen? Y los dos juntos No componen tanto O sea, para los hombres En la noche Un evento que diga formal Puedes ir vestido De color claro Sí, normal Tu pelillo blanco Un smoking blanco Es espectacular Oiga, pero Otro detalle No tiene por qué Verse bien con la pareja Cada uno Es un ser individual Sí, pero también Uno compone Eso sí que es composter La mujer está preparada No es que esté vestido igual Pero tienes que generar Un lenguaje Por último Yo estoy de acuerdo Cuando la pareja La pareja van como iguales En cuanto total Cuando la pareja van como iguales O llevan algo Pero eso como el look Cecilia Oloco con Michael Young Cuando llegaron al aeropuerto Los dos con su traje gris Pero estáis hablando En el año 70 No, pero ya va Pero puede ser Pero por cierto Se tiene que fijar Que es lo que se pone la pareja Pero finalmente O puedes combinar O puedes contrastar Exacto Pero la combinar Ellos Si pasan juntos Por la alfombra roja Tienen que generarte algo No puede ser tan disonante Los dos Yo estoy de acuerdo con Jenny En el fondo Tener una propuesta No que sea así como Ups, uy, mira que te pusiste No me había dado cuenta Sería preciosa De maquillaje Sería muy linda Muy bien lograda Tenemos unos zapatos Muéstrenme los zapatos Por favor Porque estos zapatos Que vamos a mostrar a continuación Tenían a las que me sienta Absolutamente Mal En ascuas Porque tenían los callos Totalmente apretados Quieres saber de quién son estos zapatos Para la pausa comercial Regresamos a Mujeres Primeras Uy, qué nervios Ya volvemos Aquí estamos de vuelta Con el Tribunal del Luque Mujeres Primero Despedazando No, mentira A todos los que asistieron anoche Al Sanfic A este festival de cine Que por supuesto Le llevó una alfombra roja Invitados especiales Traje formal Pero algunos Atinos y desatinos Por ejemplo Vamos a ver a continuación Lo que les dejamos pendiente Antes de la pausa Se trata de estos De esta pierna Que hemos repetido Tantas y tantas veces La media panty Brillante No Que aumenta el volumen Y además zapatos cerrados ¿A quién corresponden estas piernas? Pero antes queremos recordarle El salto por la vida Yanin Tú tienes los datos ahí Así es, mi querida Para que ustedes se acuerden Que como estamos en el mes del cáncer La prevención del cáncer de mama La Fundación Yo Mujer Va a participar con estos saltos En paracaídas Los días 24 y 25 Si no recuerdo mal 25 y 26 25 y 26 Ahí está Ah, está escrito Muy bien Yo soy piti ciega No, yo tampoco 25 y 26 de octubre Salto por la vida En www.paracaidismochile.cl Se puede inscribir Así es Y con la plata recolectada La puede donar a Fundación Yo Mujer El Club de Mujeres Paracaidistas Juliet Chile Va a realizar este evento Para colaborar con la Corporación Yo Mujer Y le recordamos 25 y 26 de octubre Usted se lanza paracaídas Y todo lo recaudado Irá para esta Corporación Que busca, por supuesto Ayudar y brindarle atención A todas las mujeres Que padecen cáncer de mama Así que Un aplauso para Juliet Chile ¿A quién patenemos? Usted debe representar el programa Y ir a tirarse Vamos a ir a cubrir De hecho Vamos a ¿Pero lo podrás mirar tú? Yo no me puedo lanzar Porque creo que me va a dar un infarto ¿Y tú? Yo no puedo Tú soy más perra No, no No es lo que parece No, me da nervio No, no, no Mira, no Para la gente que Para la gente de verdad No para mí que son los que se atreven Así es Oigan mis chicoelos Este es la panty y el zapato de la polémica Pero esto tiene una razón de ser Vamos a ver a quién pertenecen estas piernas con medias panty color brillante Estamos viendo a Catrin Masoyer Catrin Masoyer Que acudió anoche también a esta gala Está a punto Recordemos que Catrin ya está a punto de tener su agua 38 semanas y media Yo tengo exactamente el conteo Podría haber sido así tranquilamente Y acudió embarazadísima a esta gala anoche Ahora, independientemente de Elegir esa media panty brillante No respetemos la guata Y el vestido hasta las rodillas ¿Conviene o no conviene? Carola Partamos por Carola A ver Ella se ve muy linda Creo que el look está bien logrado Lamentablemente Las medias y los zapatos no le acompañan mucho Ah, no es larga, larga Es corta la falda Es corta la falda Pero ojo que las mujeres embarazadas también usan medias Para que le active la circulación Imagínate un evento donde uno está parada toda la noche Con una panza tremenda Yo creo que hay que optar por la comodidad Y por lo que le hace bien a uno Así que De repente le hubiese sugerido otro tipo de falda Algo largo Otro tipo Otro tipo de zapato también No tan cerrado Yo no había puesto Es como un zapato Esto como un taco chino También Y su vida vista Ayuda mucho a las embarazadas Ya que el peso se lleva todo el zapato No la planta Ni tampoco el talón Sino que el taco chino Como que se apoyan todo el zapato Quizás podría haber usado una cosa así Si es que está embarazada Y ya tiene los pies hinchados Que de haber llegado a la casa A poner los pies ¡Alto! Obvio Oiga, Sabrina ¿Y usted qué le habría aconsejado a Catrín? Y con esto se despide Y con esto se despide Cambiar los zapatos realmente Porque arriba está guapísima De hecho, si quiere estar tan pechugona Como decir Uy, pobre Porque a veces se inflan enteras Creo que igual La hinchazón de piernas Oye, la guagua va a estar peluda Esa pechuga Oye, pero yo jamás embarazada Pude ponerme un taco No pude Era un dolor insoportable Que el peso también te aumenta Entonces realmente no estás acostumbrado Pero la verdad es que Arriba estaba tan guapa Que finalmente no se olvida de los pies Así es Oye, mi querida Sabrina Sabemos que tienes un compromiso Que te tienes que ir Pero gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias por invitarme Y les de su invitada Salud a la mesa Cuando te quieran ¡Más bien! ¡Más fruto! ¡Chicureo! ¡Pero por favor! ¡No lo avisé! Paso para acá Acá en Medio Baile O Salón de Belleza Están invitados Oye, te vamos a invitar Otro día para que nos cuentes En detalle Porque tú tienes que ir Lamentablemente Venimos con más tiempo Así la pasamos genial Muchas gracias Gracias, Chicuela ¡Muy bien! ¡Alfombre a vos! 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 ¡Qué estupito esta mujer! ¡Está todo al carido La cuñada El cuñada Oye, a propósito de Catriz Masoyer Va a gustar ella, yo Y otras personas La Tere Rey y todo En Infante 1414 El sábado y domingo Una venta Una venta Un bazar ¿Qué? Infante 1414 ¡Listo! ¡Clinch! ¡Listo! Ok, vamos a continuar ahora Quel Calderón también Riguroso negro Sí Cola de caballo ¿Qué opina? Botona Linda Su amiga No, no, es que no No, no, no Me mira, pero Sí, siempre me da buenos comentarios Y cómo no hacerle buenos comentarios Y igual Lo que pasa es que igual la que él tiene Harto amigo que hay, ¿cachai? Ya, entonces Le gusta Le gusta Son muy buenos amigos con ella también La cartera, me encanta Roja, al tiro Distinto al vestido Ok ¿Cachai? El maquillaje está muy lindo El maquillaje está perfecto El moño No he dicho nada No, no sé yo No sé yo que le he dicho nada Soplale la sopa Pongo botas de una vez Me gusta que te haya hecho un moño Porque la que él siempre está con el pelo suelto Tiene un pelo precioso Y que está preciosa la cara Aparte que tiene una cara cuica Por favor Mírale la Oye, en verdad No, estoy siendo poco objetiva Oye, en verdad Estoy siendo poco objetiva Señora, por favor Mírenla que él Se ve estupenda Es como la mamá La mamá igual se ve muy linda Raja 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 Y aquí la raja chica se ve pero Tremenda Aparte que ella es alta Entonces llama la atención Y los vestidos obviamente le quedan regios Estupendo Fren redondo ¿Qué opinas de este look negro, sobrio, con cola caballo? A mí me gustó A ver A mí me gusta también ¿Dónde? Ahí Digo que ella le ha hecho un toque con el dress code, ¿no? Como que Ah, vale Un detalle en la manga El vestido Mira, a mí me gustó ¿Sabes lo que me gustó de la KELP? Que como una chica joven Es que se dirigió un vestido corto Y encuentro que la niña joven puede lucir vestido corto en este tipo de eventos Lo que no me gustó mucho es un poco lo de la Lo de la manga De la manga ¿Por qué? Porque es un poco imitación de Versace Y yo creo que si tú te pones Porque es un modelo muy conocido de Versace con esto Y es una cosa que si tú te pones Algo que es muy parecido a una marca Tiene que ser de la marca Si no buscarte otro ¿Pero y por qué no tiene opciones? Pero a partir de eso Es como No, porque ella tiene la plata para comprarse el vestido de marca Versace No lo sé No estamos tanto de la cuenta corriente No estamos Porque quizás su mamá ganará una cifra de dinero que manejamos Pero no lo sabemos necesariamente Cada quien maneja sus finanzas ¿O a ti te compra tu papá tus suspensores? Mi mamá sí Ok, ok A mí también me gusta la cartera Una cartera grande la cabra echó Pero hasta copete Rompe el riguroso negro El rojo le da un aire un poco más rockero Más rupturismo Y más para su edad también Sí Ella es joven Sí, es joven Ella es muy guapa Dice Fredo acerca de que si la prenda se parece mucho a una marca Tiene que ser de la marca Yo creo que las marcas tampoco son dueñas de todos los deditos Además que yo soy eco-cuero y nadie te dice nada No, pues Yo estoy para defender la marca y que me apoye y que me ayude para los canjes Seguimos con una polémica porque al parecer este vestido que vamos a ver a continuación Lo usó Andrea de la Casa en la gala de primer plano Es exactamente el mismo Vamos a ver un poco crítico Fred Si es el mismo o es un sucetáneo Vanessa, Borgi y Andrea de la Casa repiten vestido y viene hoy destacado como una crítica tremenda En glamorada Bien bonito el vestido Ahí estamos viendo la imagen Yo creo que ese vestido se vea el queabro Ah, puede ser Se vea el queabro colgado y la cara lo ha visto A ver, yo creo que hay vestidos que uno, efectivamente, claro Son vestidos más simples que uno les puede cambiar según los accesorios Entonces no importa repetírselo Pero un vestido con ese tipo de detalle, encaje, brillo Es para usarlo una vez y guardarlo en el ropero para siempre Claro, pero lo malo es cuando ese vestido prestado Que te lo prestan a ti en un primer lugar Después aparece en otra gala con otra persona A ver, aquí sí Eso no es la primera vez que pasa al final Mira, la cosa, el vestido es increíble Sí, es bello Yo lo vi, ella es guapísima, el vestido es increíble Su marido es más simpático, más guapo que una cosa Es una pareja idílica Y que se repita el vestido Ahí sí que estoy de acuerdo cuando se pone la frase de Glamour Además que ahí no lo pusieron Acá está bueno Porque debe ser una amiga Y no lo pusieron Y ahí sí tú tienes que demandar a tú El asesor de imagen, la marca que te prestó Pero yo creo que lo debes hacer por algo No, espera, cuando tú vas a una tienda A mí me pasa cuando busco para uno de mi rostro Ajá Llego y tú preguntas Yo, y yo confío en el diseñador Si le digo, ¿me puede decir cuáles son los vestidos que me puede prestar? Porque muchas veces he prestado o alquilado además Y tú le preguntas ¿Tú confía en el diseñador? Que te tiene que decir Si esto se lo puso tal y tal persona Y después tú eliges Me lo quiero ponerme Claro, o le cambio los accesorios No sé si yo lo dijeron Y yo lo dijeron Y yo lo dijeron Igual porque eso arregle Igual ¿Y qué tal que el diseñador haya tenido un lapso mental Se le haya olvidado en la gala de primer plano Y dijo, no, esto no se lo ha puesto a nadie Pero con la gala No, eso nunca pasa Ese vestido se lo mostró el diseñador Y le dijo, mira, tengo este vestido también, cabra Mira, te lo tengo ahí Te lo uso Y este vestido lo usó Claro Claro, obvio ¿Sabes qué? Lo usó, no creo que nadie se haya dado cuenta Lo voy a usar yo igual Además, no le puedes poner accesorios Ese vestido está de mal Es demasiado Ya es mucho Ya es mucho vestido ¿De quién es el diseñador? ¿Quién es el diseñador? Vamos a preguntarle aquí a una amiga Lo estará en el Twitter escrito Ahí está la Andrea de la Casa Ahí está la Andrea de la Casa Le voy a leer al tiro de quién es el diseñador Vamos a ver En el Twitter A la Vanessa Borges Claro ¿Qué es esa? ¿A quién le queda mejor? Sí, Andrea de la Casa Bueno, luce ese vestido, claro Con otro tipo de accesorios Ella con su pelo corto También es una propuesta distinta Pero ¿Te gusta esa combinación Como de encaje y lentejuela Y brillo con no sé qué? Me encanta Es que yo soy Me encanta la lentejuela Israel Camus Se llama el diseñador de este precioso vestido Me gusta Pero guárdalo ya A mí me encanta O arriéndalo, no sé Muchas gracias La lentejuela me encanta Pero tú sabes que aquí vemos una diferencia Lo que me encanta Si tú comparas los dos eventos ¿Ha visto la luz de ayer? Como la viste a ella Y que era toda la lentejuela bonita Que en primer plano Cuando hay mucha luz Lo que hablemos siempre Sabes que tú te puedes poner algo Según donde tú está La luz que te pone Y todo te puede transformar Y todo Andrea, como la luz es más fuerte Se nota mucho más La rejilla Y el tul Y que en lo de ayer La luz Viste y todo Acuérdate Que era el día del viento En la cuestión de primer plano Porque ahí están todos firmados Las rejas Pero Lo distinto también Es la manera de mostrar el vestido De llevarlo De llevarlo Tú te das cuenta Ahí la Vanessa Lo está mostrando Pero estupenda Aunque le estamos ahora haciendo Pero Lo que pasa es que Está de repetido Pero lo está mostrando bonito Aunque le digan Que está repetido Lo está mostrando de otra forma Se ve linda Y bueno Ya pasa como a segundo plano Que esté repetido No al primer plano Porque tú Lo está mostrando Claro Además yo creo que La Vanessa lo que tiene Como un poco Me encanta Ella sabe acapararse De unos vestidos Súper cargados así Porque hay muchas chicas Que tú miras ahí El vestido Y no la ves Ella tiene una manera De moverse Es tan increíble Que lo juro Mueve una mano Y es como parece Un pájaro Es increíble Y ella forma el vestido ¿Quién de los dos? ¿Quién de las dos A tu juicio Y llevan mejor Ese vestido? Vanessa Vanessa ¿Por qué? No sé Te diría Que por una estructura ósea El peinado Maquillaje El novio también Oye Hay que también eso El novio más alto que ella Y eso es importante A una modelo Hace muy linda pareja Hace muy linda pareja ¿Pero no tiene mérito De la casa Por haberlo ocupado primero? ¿Cómo? ¿No tiene mérito De la casa Por haberlo ocupado primero Digamos la propuesta? No yo creo que la Vanessa O sea perdón La Andrea de la casa Se avivó nomás Mira yo digo Yo creo que el vestido Lo terminó el día anterior Y lo agarró La Andrea de la casa ¿Al tino? Claro Ay a mí me encanta Pero claro Pero Insisto Pasa segundo plano Que lo tenga repetido La Vanessa Ya que lo estamos echando De otras maneras Y se ve más linda Sí a mí me encanta Yo creo que las dos Lo llevan de manera diferente Yo digo honestamente Nadie mejor ni peor Que la otra Yo honestamente El vestido No es santo mío O sea No es que me encante Creo que tiene La rejilla La apertura al lado El brillo Pero ella lo supe Llevar muy bien A mí me gusta Cero el vestido Cero elegante No me gusta Pero nadie está diciendo Que es lindo Atención Chicuela Al parecer Una de las peores Vestidas De esta gala Anoche Es Esta persona Que vamos a ver A continuación Este vestido Fue vapuleado Acribillado A ver Mucho loco Pero tenemos una parte Del vestido O no Ya Solo es una pauta comercial Y regresamos Con la peor vestida Del Sanfe Ya volvemos A ver Eso si es cierto Muchos deberían haber ido Estamos repasando El vestido De la polémica El vestido Repetido Que claramente Anoche No sabemos Si lo sabía O no lo sabía Vanessa Borgi Pero se puso Un vestido Repetido Y eso Bueno Habrá gente Que se arriesga Y lo hace Para generar esto Yo creo que para generar Esto también Y habrá otra gente Que se encuentra Con la terrible sorpresa Al día siguiente Pero una de las Eso Una de las más Criticadas Y vapuleadas Por esto que les vamos A mostrar ¿Qué pasó? Es ella ¡Es la Silva! Esperanza Silva Es la que estábamos Viendo en las imágenes ¿Qué opina el panel? El tribunal del look A continuación Fred Mira Parece caperucita roja ¿No? Se llama así ¿No? Yo voy a decir lo mismo Porque tiene como Este look Todo infantil Los zapatos Los zapatos Son divertidos El vestido Hay algunos detalles Que no me gustan Que son los botones Que hay El collar No pega Con esto Yo creo que Yo creo que cuando tú entras Con unos zapatos así Con un estilo Que tú quieres darte Un estilo tipo pin up Y todo eso Yo digo Hay que ir A fondo Ok Tú vas hasta el final A morir Y tú te lo puedes A morir No entre medio A mí no me molesta El vestido A mí no me molesta El vestido El vestido igual está lindo Vamos El vestido está bonito ¿Te parece bonito el vestido? Quizás la parte de arriba Como la Yo no sé si no la conozco En persona A la esperanza Venía demasiado Como espaldona Es paldua Como se le dice Es alta Es alta Quizás le habría arreglado Un poquito la parte de arriba Para el selecto más fina El zapato No va Ni en cuenta Y el collar tampoco No pega Ok Del 1 al 7 Entonces No pega O sea Debería ir a pelota Está de acuerdo Que no Que no Carola Con tu mirada crítica ¿Qué opinas de esta propuesta? Mira yo creo que Todo se veía muy bien anoche Yo no voy a decir Que hay peores vestidos Sino las que menos me gustan A mí particularmente Ok ¿Y ella te gusta? ¿Te gusta Esperanza? El color rojo A ella que es morena Le queda muy bien Ahora El diseño El modelo El vestido Quizás no es la propia El collado El largo Es un poco Me recuerda como A los años 50 Como a medio A media pierna Ancho Los botones El collar El collar no Como que lo pone muy informal Le resta elegancia Le resta formalidad Y el collar también Ojo Porque el collar Estamos de día Perdón Es que no me echaba Que no había sol Sí El collar tampoco Los colores del collar Lamentablemente No es para Para ese vestido Y esos zapatos Tampoco Me parece Es que también Con el vestido Tienen relación O no tienen relación Yo creo que los zapatos Tienen más relación Con el collar Porque el collar Es rojo Con el vestido Yo no lo contigo El collar El collar tiene rojo Con verde Si tú te fijas Y los zapatos También tiene rojo Con verde Y también tiene verde O sea Se vistió de navidad Navideña Claro Como de cuento Es como una princesa De cuento No sé Mira yo creo Es inadecuado Esa propuesta Princesa de cuento Años 50 Años 50 La pina Caperucita La habría amarrado El pelo Quizá Mira La habría tomado Un miradito Como madre Yo quiero opinar A mí me molestan Los botones Encuentro que el pelo Del se ha tomado Y el collar Me parece muy informal Ya que es formal Es formal De acuerdo Yo creo que Algo le juega al zapato A ver Si es una cosa Como una perlita Estos tipos de zapatos Son los zapatos Inspirados en los años 50 Que tiene como detalle infantil Lo problema De estos tipos de zapatos A cierta edad Es como raro Tener un zapato infantil Pero el vestido De sí mismo Para que habría salido bonito Habríamos que tener Primero Se quitan los dos botones Debajo se pone Una falda de tul Súper grande Tú te pones Un súper corset Y tú vas Súper pinas Y te quita este corear Que este corear Es un corear Meio hippie Ya Con un vestido Año 50 Porque tiene como placa No tiene mucha relación El estilo no funciona Se ven las pinas más cortas También con ese vestido También Es un buen detalle ¿Te parece que es La peor vestida de la noche Fred? Rápido Vale ¿Es poiría? ¿Sí o no? ¿Cómo? La peor vestida de la noche ¿Sí o no? Sí La peor vestida de la noche Carola Es la que menos me encanta Según tú Estupendo Pero quedó bien la Carola ¿Viste? Nunca quedó mal con nadie ¿Qué opinas de que ni está La radio en Carola? Ah no Ah no Bueno 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 Vamos a seguir con la Hoy día sigue el programa Oye queremos ver también A la Carola Ay ahí está Preciosa Vamos a verla Vamos a hacer cuenta Que no está aquí Ya hagamos como que no está Ya 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 Juguemos a ella Ya 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 Destruyeme Ya a ver mira Me gusta en la parte de arriba Se ve bonito Pero yo te habría tomado el pelo También pensé tomarme el pelo Pero como Pero como la invitación Decía Formal Pero tú pudieras ver Es un moño No me quise ver tan serio No porque se había hecho Recién el brushing No 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 Había marcar Se había lavado el pelo ayer No con el mole No 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 Les voy a contar Les voy a contar algo personal Ustedes hablan del look repetido Ya Bueno a mi ese traje me encantó Me lo prestó Carolina Herrera Que siempre Ella misma No no A ti Yo la llamo La María Eugenia Zavala Que le voy a dando Un besito Realmente se portó regio conmigo Y ese look Antes de que me destrocen Lo ocupó la Fernando Ruejola Si no me No 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 Ay que lo peor Déjenla que termine Pero que paso Que es una blusa blanca Con una falda negra Muy simple Entonces aquí voy yo Que uno puede cambiar el look Depende de los accesorios Y la Fernanda Creo que es un moño Un tomate Un collar de pelas Muy grande Entonces Yo dije bueno Vamos a cambiar Vamos a darle Y una cola Bueno pero no me la he dicho Pero quiso Quiso Entonces le quise No nos hubiésemos dado cuenta Pero quizás Que me da lo mismo Le puse un sobre verde Cambié los accesorios Un collar un poco hippie También de Carolina Herrera Y pelo suelto Y dije ya Démosle un toque más informal Y que no sea tan serio ¿Y los zapatos? ¿Qué zapatos son? Los zapatos eran mías Ya pero ¿qué le dije? En sandalia negra Con sandalia abierta Algo cómodo Algo cómodo Yo estoy de acuerdo contigo ¿Tú sabes cuál es la diferencia De esto? Lo que hablamos antes Que esto es un básico De Carolina Herrera Exactamente Para la gente que conoce de moda Es un básico Es decir yo Cuando voy a la tienda De Carolina Herrera Sé que hay la falda negra Que va con una blusa blanca Y depende del corte Algo súper básico Así que tú puedes repetir Como poner una falda negra Con una blusa Claro No es nada más Y después tú lo incorporas Tu estilo del día Es más complicado Con un vestido bien marcado Que el vestido Como lo que estábamos viendo En la cara Oye hay que hacerle Un pido de oreja A la gente que ilumina Este tipo de evento Porque ciertamente Es muy brillante Es muy brillante Es muy brillante Es muy brillante Embarran toda Toda la propuesta No se entiende Que en una falda negra Se ve azul La falda se ve azul Hay colores de la cara Y la cara demasiado brillante Quizá Por culpa de la iluminación Me fallaron los colos La iluminación está preparada Para lo que hay ahí en vivo No para las cámaras Entonces finalmente Ese es el punto Pero me encantó Como te quedó Me encanta esa blusa Es un poco caro Vamos a cambiar de tema Nos vamos a una cosa Que va a pasar aquí ¿O no Janil? Porque al parecer Tenemos un desfile de moda Así es mi querida Por suerte anoche En esta alfombra roja A nadie se le ocurrió Ir de flúor Porque en la noche Parece que es un no no A lo menos en una gala Pero para el día Ahora que comienza la primavera Y que se viene el calor de frente El flúor es una tremenda alternativa Y por eso vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Pamela A Pamela A Pamela ¡Pamelita! ¡Pamela! ¡Buenvenida! A la Pamela ¿Pamela? Oye lo bueno de todo Es que un flúor Uy ya llegó la rubia Oye ya Rubia está apurada Rubia está apurada Oye dice la rubia Que la empujó Pancho De la espalda Pero un poco Para abajo La empujó Mira Esta tiene el patronato Así que está ubicada En Aquí la he dicho Patronato 295 Ya Jeans Tenemos jeans Tenemos faldas Tenemos poleras De todos colores Son maravillosos Y mira el corte que tiene Que te hace Rubia A ver si puedes Harte vuelta un poquito ¡Ah! ¡Qué bonito! Qué maravilloso Que te hace ver un ¡Qué bonito! Es espectacular Oiga Atención amiga en casa Atención amiga en casa Vamos a hacer Un concurso A partir de este minuto En nuestra cuenta de Twitter Usted nos escribe Comentándonos ArrobaMujeresLaRed Quien fue La peor vestida De las que vio Anoche en la gala De Sanfic Y la ganadora Se va a llevar Una tenida completa Una tenida completa Un short Una pocera Porque son muy buenos ¿Ah? Esos jeans también son Esos jeans también son de acá ¿Te fijas que son todos altos? Sí Mira la rubia tiene el alto Esto me gusta Porque no queda La polera redona Ni tampoco hay que metérsela adentro Exactamente Entonces te hace Un efecto así bonito Como La tienda también Tiene por mayor Así que te sale Mucho más barato Y esos shorts Tienen como pujada Valen $10,990 los shorts A ver $10,990 Ojo Están súper baratos Oye Qué bonito short Se pasó Sí Muchas gracias Rubia Mira el color de mis jeans También tiene Te fijas Es más oscurito Seguimos con la Kami Ahí está Kami Mira Kami con el rosado Qué maravilloso ¿Cuál es la propuesta de Kami el día de hoy? Qué bonito se ve Qué lindo con los colores Flur Viste que se está usando mucho Ahí tiene esta moda Desde los años 80 empezaron a hacerlo Como ya Claro Pero este tono del short Yo lo usaba En los 80 Esto es como más atrevida Ok Pero es un flur moderado Moderado Exactamente Porque hay uno con mucho color No un flur solo Sino que también tiene estampado Y tiene aplicaciones Digamos la polera No mira Tiene muchas cositas Te fijas muchos detalles Lo puedes combinar con un jeans Con un short color jeans también Absolutamente primaveral Vamos a recordar el concurso Y sobre todo Y es que tiene el pelito claro Arroba Mujer en la red Vamos a preguntar ¿Quién es la peor vestida? Y se gana un completo Oye pésquenme Se ganan un completo traje La gente que escriba Arroba Mujer en la red Diciendo ¿Quién es la peor vestida? Nuevamente Del evento de noche Lo que estábamos comentando Hace un minuto ¿Cierto? De todas las que mostramos En pantalla No de nosotras Quién era su juicio No de nosotras No de nosotras No estamos incluidas Antonella Ni yo La tienda está ubicada En patrón 2, 9, 5 Mira esta tenida Qué linda Con una falda Te fijas que la falda Tiene muchos colores también Mira Mira este color ahí Qué lindo Esto es un corte perfecto Es elegante Lindo Esto es lo que llaman Psicodélico ¿O no? Ese es up art Un poco Up art Art pop Son para chicas No Esa es Lady Gaga No No Para la chica más osada Que le gusta más colores Me encanta Está escrito Tiene muchas cosas Mucha variedad de cosas Y esta combinación De polerita así Súper encendida Con chaquetita de jeans Es que jeans Viene ahora Ay Ay rubia por favor Ya los camarones Que se limpien acá La rubia nos deja negra ¿Qué opinas Carola De esta ropa? Querida Carola Ruiz Lleva la casa Puro vomitar Los colores de esta temporada ¿Qué opinión te merecen? Me gusta total Además que alegre verano Hay que salir de la rutina A ti te quieren esas cosas También buscarlo Me gustan los colores fuertes La tienda se llama 547 jeans Para que vayan a En patronato 295 Botota ¿Esto te lo pondrías? ¡Es claro! Le quedaría perfecto Mira estos pescadores Mira estos pescadores Ay que lindo Esa es la nueva La nueva Que viene ahora Y todos son levanta Son producto nacional Oye el también Me sale precioso A todas nos queda fabulosa Que lindo La vueltita La vueltita Mira que buena figura Mira que linda figura Le hacen Todos esos cortes Hacen Y son producto nacional El difícil que te quede Vieron jeans Que no tiene bolsillo Que no tiene nada Que no tiene nada Pero la polera Te hace todo ¿Te gusta? ¿Todas las tallas hay? Todas las tallas Porque esta cara son Es que les diga Ahora Fame Una persona Ella claramente Es muy delgada Pero una persona Con piernas más gruesas ¿Le conviene este elevado? No es recomendable Porque va a ser un corte Y le va a ser Y además es corto Entonces le corta la pierna Sí La idealmente Que no lo use Perfecto Pero los colores Mira este Ahora viene un chorcito Que va a ser rubia Mira que linda la polera A petición del público Que se manifiesta A través de nuestra cuenta De Twitter Del mail Se ve gorda la rubia Se ve gorda Se ve gorda Se ve gorda Que música maestro Samba para rubia Que termina el programa Que la rubia Siempre finaliza Nuestro programa Eso A bailar La cantidad de cuestiones Que tenga que estar Oye Dale Oye Oye Mi amor Yo con este pelo Aparezco Ya Mira 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 Debe aquí Esa Yo bailo los otros Mira Ah Capoeira 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 Samba Rubia se despide con la samba Y tú con el 360 Oye pero antes le quiero Chiquillos que me escuchen El día de la tarde Parto en la Roca Fox Con Jean Philippe A partir de las 7 y media de la tarde Y en la noche partimos la séptima temporada De Juego La Botota En Fausto Discote Para que no se la pierdan Ok Y ahí está El 360 Ahí va Ahí está El 360 De la Qué bien 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 Oye Gracias a todos nuestros queridos amigos Que nos acompañaron La Karola La Fred Rubia También La Botota La Pamela La Camela Yarin Nos encontramos mañana En La Camela